a los 12 médicos que habían abandonado sus puestos de trabajo. Se espera que esta semana se resuelva su situación laboral, pues durante cinco meses han trabajado sin percibir sueldo. Pero ya los médicos también que están en este problema anticiparon que si esta semana no se arregla la situación, pues ellos definitivamente se irán del Hospital del Seguro Social. Veamos. Al menos 40 personas trabajan sin un contrato fijo en el Hospital del IES de Santo Domingo, pero al contrario de los 12 médicos que se reincorporaron a sus puestos de trabajo, ellos sí perciben sueldo. Extraficialmente se conoce que en el Ministerio de Relaciones Laborales consta una denuncia por esta causa. El director provincial del IES, Patricio Reyes, teme que la situación se agudice ante el déficit de médicos en el país. El error acá fue en autorizarles que trabajen aún sin tener los contratos, pero obvio se entiende. En el hospital necesitan médicos, falta personal, entonces los administradores del hospital, considerando que el contrato iba a salir en la fecha con la que se había pedido, permitieron que estos colegas trabajen. Según él, el problema surgió desde la planta central y espera ser solucionado máximo en esta semana. Lamentablemente estos problemas surgieron con el cambio administrativo, surgieron desde Quito. Sin embargo, ellos están recibiendo sus sueldos, están pagando sus aportes al IES, es decir, están legalmente trabajando y no tienen problemas con sus sueldos. El problema es no trabajar, más que trabajar sin remuneración. Los médicos advirtieron que si en esta semana no se resuelve el inconveniente, optarán por abandonar nuevamente sus puestos de trabajo.